y la economía hoy y estas semanas y meses está definida por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ha generado un aumento en los precios del petróleo y el gas. El día de hoy los precios siguen de récord. Por ejemplo, el West Texas se ubicaba hasta hace un momento en 120 dólares y la mezcla mexicana de exportación cerró el viernes en 110 dólares. Es un nivel más alto desde 2012. ¿Cómo nos afecta? Eventualmente se va a hacer muy difícil que no se disparen los precios de la gasolina en México, obviamente en el mundo. Además, también afecta los precios de los alimentos, dado que Rusia y Ucrania son grandes productores de grano y además la nación que encabeza a Vladimir Putin produce muchos fertilizantes. De acuerdo con el programa para la alimentación de la ONU, que publica un indicador de precios de alimentos a nivel global, estos subieron 20% en febrero de este 2022 con respecto a hace un año y se encuentran niveles récord. Por otro lado, y vinculado a ello, una buena noticia es que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en febrero se crearon 178 mil puestos de trabajo formales, lo que significa un aumento de 55% con respecto a febrero del año pasado y un récord para un segundo mes del año. Además, en los últimos 12 meses se superó el hito de crear poco más de un millón de empleos. Las entidades que más crecieron fueron Quintana Roo, que sigue en franca recuperación, Tabasco, por la refinería de Dos Bocas y Baja California Sur, que también va con un buen ritmo en cuanto al turismo. Por último, mencionar que la confianza del consumidor, que mostró una leve mejora en febrero, 0.1 unidades arriba que enero y con esto rompe la mala racha, si bien no es algo como para tirar las campanas al vuelo, pero pues sí, ya lleva dos meses consecutivos de caída de manera secuencial. El componente mejor posicionado es el que se refiere a la situación económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses comparada con la actual, así que hay cierto optimismo. Es lo que tengo, Yuri. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias.